¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que alcanzar las zapas y además la gente, la gente! ¡Pues pire! ¡Aquí está jajalón! ¡Gobio! ¡Vocita! ... ¡Volví! ¡Volví! ¡Vacate limpiar las zapato! ¡Volvíme! ¡Volvíme con el público! ¡Volvíme con el amigo! ¿Están corriendo para acá, corriendo para acá? Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate.